El número uno, el primero es, el número dos, el segundo es, el número tres, el tercero es, y todos haremos una fila de conga. Los pasos vas a bailar, junto a la música a disfrutar, todo el mundo viene aquí a celebrar. Vamos a hacer una fila de conga. El número uno, el primero es, el número dos, el segundo es, el número tres, el tercero es, vamos a hacer una fila de conga. Los pasos vas a bailar, junto a la música a disfrutar, todo el mundo viene aquí a celebrar. Vamos a hacer una fila de conga. El número uno, el primero es, el número dos, el segundo es, el número tres, el tercero es, todos haremos una fila de conga. Los pasos vas a bailar, junto a la música a disfrutar, todo el mundo viene aquí a celebrar. Vamos a hacer una fila de conga. Los pasos vas a bailar, junto a la música a disfrutar, todo el mundo viene aquí a celebrar. Los pasos vas a bailar, junto a la música a disfrutar, todo el mundo viene aquí a celebrar.